Música Tu regreso, bienvenida y mi rezo, te espero cariño con lindos jardines y con melodía de los violines Música Cada vez que tu regresas, se engalanan mis jardines Se engalanan mis jardines, te esperaban de tu ausencia Con sonares de violines Música Cada vez que tu regresas, cualquier tiempo de espera, te recompensa Con mirar yo tus ojos, sentirte cerca Cualquier tiempo de espera, te recompensa Sentirte cerca, si La bienvenida, que me alegra es el alma Toda la vida, el amor ha llegado Aquí a mi lado Música 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 Música